Llegó Gina Ibarra acompañada de grandes especialistas, reconocidos conferencistas, profesionales de la salud, y autores importantes. Entérate de todo lo que quieras saber sobre tus hijos con Gina Ibarra en Hablando de Mamá a Mamá. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Qué gusto, gusto, gusto me voy a saludarles. ¡Hola, Tobón! ¿Cómo estás hoy? Tobón en los controles, Angie en la producción y Jime, que está como asistente de producción. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. ¿Te dieron pastel, Tobón? Qué bueno, Tobón. ¿Por qué? No, a ti también te partamos pastel. Lo que pasa es que ya vamos a cumplir este año de aniversario del programa de radio y de tele, y grabamos hoy el de tele, y entonces partimos un deliciosísimo pastel. Entonces, ya dimos pastel, pero... Porque Angie me dijo que no, porque yo estaba gorda. Ah, bueno, es que es qué tamaño la que está aquí conmigo, pero no estás gorda, estás... Llena de amor. Llena de amor, exactamente. Estoy sobrepasada. Está sobrepasada. De jugosa. Y se te va a abrir el botón de enfrente. Pues es que me dijeron que iba a venir hombres, y dije, pues a ver si agarras algo. A ver si agarras algo. Lo único que he agarrado es el micrófono. Ahorita está Keta Mañón con nosotros aquí, pero al rato va a estar con nosotros Roberto Tello. Roberto Tello. Ojalá llegue. Ojalá, sí va a llegar. Roberto Tello me cae mejor que Keta. Porque siempre tarda mucho en venirse. Ay. Keta Ma... este... Tello... Roberto Tello me cae mejor que Keta, le soy sincero. ¿Qué te dije? Claro, porque entre mujeres a veces nos odiamos. O sea, no es fácil ser guapa y que las demás no te odien. Eso sí, eso pasa contigo. Exacto. Tony Gallardo, ¿cómo te los jueves? Tony, ¿cómo estás? Aquí saludándolos a todos, muy buenas tardes. Les doy la multilínea de una vez, 51-66-3405. Las redes sociales, la fanpage gine barra tv. En el Twitter gine barra guión bajo mamá. En Instagram gine barra guión bajo radio. Y pueden escuchar los programas también en SoundCloud en Hablando de Mamá a Mamá. Ahí está. Bueno, pues este... Pues sí, fíjense que vamos a tener un gran programa el día de hoy. Ya estás haciendo Facebook Live. Todo el tiempo estás al aire. Mira, saludamos a... No te vayas a resfriar. Hay que hacer nosotros más Facebook Live allí. Sí, Angie. Nunca hacemos nada. O sea, ¿no hay presupuesto o qué? No hay presupuesto. Pues nada más pones en Facebook y ya, nada más. Por eso digo, por eso... ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Oye, además... Eres fresa, Keta. No, obviamente no. Sí, eres fresa. O sea, no soy fresa. O sea, si fuera de satélite sería fresa, pero no. Ah, sí. Ah, o sea, me han dicho que las de satelucas son sumamente fresas. Sí. Ah, mira que tú. Saludos, Gina. Saludos. Oye, mi queridísima Keta Maño... Keta, ¿qué vas a hacer? Porque la he pedido y me... ¿Para qué te lo digo? ¿Por qué? Mañón partida. Es el mañón partida. Mañón de madre y... Digo, mañón de padre y partida de mamá. Ok, sí, te entendemos. A ver, Keta, ¿cuál es tu show? Platícame un poquito. El show, vamos a tener un show súper exclusivo, impresionante, divertido. El día 27 de octubre. Épico. Épico, a ver si ahora sí vas, porque como va a haber cosas de épico, pues a lo mejor se te antoja. Y entonces quiero que nos visites porque siempre vas a todos los programas, a todos los shows, o sea, todas las obras de teatro y a mí me tratas como hija de vecina. Es que nunca he ido a verte a ti. Debería ser. Es que me da miedo... Te vas a divertir. A mí me da miedo que me vaya a alburear o algo Keta. Pero en el show no albureamos. ¿No? Simplemente, por ejemplo, ahorita estamos tocando un tema nuevo que a ustedes seguramente les ha pasado. Qué bueno que lo expliques. A ver, plárticalos. Es un poco la temática sobre las mujeres y este empoderamiento mal encausado o mal entendido. Porque a veces hemos sobrepasado esos límites, ¿no? Porque antes, por ejemplo, Gina, a ver, ustedes que son mayores que yo. Ajá, claro. Antes las mujeres pues se arreglaban para sentirse bien ellas mismas, sentirse lindas, atractivas, hermosas, ¿no? Y de por ahí si pegabas chicle y pega con un hombre, bueno, pues estaba bien. Pero ahora todas se arreglan así como yo, hermosa, divina, para que ustedes mueran de envidia. O sea, ya estamos compitiendo todo el tiempo, ¿no? ¿Entre mujeres? Claro, claro. Dicen que las mujeres nos arreglamos para otras mujeres, no para los hombres. Exacto, nunca se arreglan ni para ellas mismas. Es lo que estoy diciendo, Gina, pero como estás a la computadora y no me pelas. No, no, no. O sea, es justamente lo que te estoy diciendo. Antes te arreglabas por sentirte bonita, agradable, a gusto. Ahora no, ahora todo el tiempo se arreglan para que las otras perras mueran de envidia, ¿no? Sobre todo si tienes, si van a ir la cuñada y cosas así. Claro, pues imagínate la fiesta. Entonces tú tienes pelazo, escotazo, vestidazo, todo en aso, ¿no? En aso. Y al final, pues. Pues nada. Puras nada de en aso, nada de beso. Dios mío. Entonces, pero todas desde que llegan, ay, mira esta mendiga su bolsa. Ay, esos zapatos. Ay, seguro son, son clon. Seguro son clon. Tú conoces a algunos hombres. ¿Tú crees que los hombres hagan lo mismo? Entre los hombres, te voy a decir algo. Creo que los hombres les vale gorro entre ellos. O sea, por ejemplo. ¿La presunción o no? Si son macho, alza, lobo plateado, pelo en pecho, a ver quién gana. No, el hombre, mira, por ejemplo, el hombre no compite. ¿No? No. Yo compito contra otras. Pero el hombre entre ellos no compiten. Porque mira, por ejemplo, si tú vas a un lugar donde hay varios hombres, topón. Me está echando el perro. O sea, dile que se controle, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde que llegan a un lugar, no les importa si el otro lleva el mismo traje, llega los mismos zapatos, se trae los mismos lentes. Y entre mujeres, imagínate que llegas a una reunión, a una fiesta. Ay, esta perra trae la misma bolsa que yo. Se trae el mismo vestido. O sea, qué miedo. A mí sí me pasó hace dos años, en la graduación de mi sobrina, que traíamos el mismo vestido una señora y yo. Y no me paré en toda la vida. Ahí te quedaste sentada y amargada. Amargada. Porque la otra llevaba, y seguramente a la otra que era mayor que tú, le valió. Y se pasó feliz la fiesta. Ella bailaba y bailaba en media pista y se acuyó. ¿Cuándo se sienta para que me toque a mí mi turno de pararme a bailar? Nunca se sentó y no bailé. Pero ahí está. Y no bailé. Entonces, ¿me estás dando la razón? O sea, que si se le ve mejor, que si se le ve peor. O sea, todo el tiempo estamos... No, sí es horrible que traigan la misma ropa que tú. No, pero en general, o sea, yo te digo, por ejemplo... Bueno, no horrible, tampoco es dramático. No, no pasa nada. Tú porque eres bastante dramática. No, 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 no hay que pasarnos de la rayita ni exagerar. Yo sí dejo que se pasen a veces. Pero no está padre, no está padre que vayas a una reunión o a una fiesta y traigan la misma ropa que tú. La bolsa no me importaría, pero el vestido, eso sí. Eso pasa en las mujeres y los hombres les vale. Hasta dicen, ah, somos del mismo grupo. O sea, somos del mismo equipo. Venimos con el grupo de música. Sí, claro. O sea, hacen broma de eso. Y las mujeres no. O sea, viene ese, y vuelvo a ese tema del falso empoderamiento porque, por un lado, por ejemplo, nos quejamos que los hombres nos hacen o no nos hacen. Y una, ¿qué hace? O sea, maquillaje, vestido, faja. O sea, todo te estás ya, te está, uña postiza. Oye, Queta, necesito que me digas dónde, cuándo vas a estar porque ahorita viene Roberto Tello y va a ocupar tu silla. Pero a ver si viene, porque. Ok. Si no, yo me voy a quedar aquí. Ok, tú te quedas, pero dime. El veintisiete de octubre en el foro dieciocho sesenta y nueve va a estar Ruth Mendoza, Queta Mañón y un invitado que se llama Goyo Cota, que en realidad su personaje es Lalo Cota. Lalo Cota. Exacto. Lalo Cota. Perfecto. Dame tus redes sociales. Arroba Tello Roberto, es el que me. Es tu asiste, tu RP. Es mi. Es mi. Es mi chichincle. Es mi chichincle. Ok. Arroba Tello Roberto en Twitter, arroba Tello Roberto guión bajo en Instagram y Roberto Tello oficial en Facebook. ¿Sabes por qué me encanta Roberto? Porque acaba de hacer de Venancio en la piloto, un papelazo de verdad. Qué buen actor es Roberto Tello. Muchas gracias. Que te den bien. No, pues yo le digo a Roberto, no a ti. Sí, por eso. A tu RP. Muy bien. Bueno, gracias Queta. De nada, mi amor. Hasta que venga Roberto Tello. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Tú te vas a quedar aquí. Sí, ok. Vamos a una pausa. Obvio. Y bueno, pues ya estamos de regra, seguimos hablando de mamá. Mamá, ¿ya se te fue la señal? Sí, me fue la señal. ¿Eres Tello o eres, yo no sé quién? Todavía soy Queta. Ay, Queta. Porque está padre el tema, vamos a hablar. Está padre el tema, pero a mí me gusta más Tello, pero en fin. Pues eres una pervertida. Ok. Ay, Dios mío. Me acosa esto del tiempo. Sí, lo acoso sobre todo. Fíjense que vamos a hablar de la cultura hindú y está aquí con nosotros Alejandra Carrillo Carrillo. Y vamos a, ¿cómo estás Ale? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias Gina. Bienvenida por unirte a la plática. Ay, gracias. Bienvenida. Gracias. Qué divertido tema, me encantó. Sí. Y bueno, vamos a hablar, vamos a hablar sobre la homosexualidad, cómo se ve dentro de la cultura hindú. Terrible tema. ¿Terrible tema? Pues no, no, yo creo que sea terrible. ¿Por qué es terrible? Porque según mi, no sé, yo, ella sabe más de ese tema. Sí, por supuesto que sí. Pero, pero creo que estoy muy, este, es para sacar esto, no te preocupes. Gracias. Desconecté mi computadora. Y está muy, este, te asustaste. Sí. No, me agaché para desconectar la computadora, no quieras que se pellizca. Pero me sentía acosada. ¿Ah, sí? Ok. O sea, está muy mal. Bueno, no, creo que en realidad el tema del homosexualismo en la cultura hindú no está bien visto. ¿O sí? Fíjate que es todo lo contrario. ¿Ah, sí? Todo lo contrario. Bueno, vayan todas. Ahí ya se la van a pasar. No, no, fíjate que en la, en la India la homosexualidad se ve como algo natural. ¿De verdad? Sí, yo sé que parece una locura, ¿no? Yo también pensaría todo lo contrario, exactamente. Lo que ocurre, hay ciertos grupos de personas que son homosexuales, por ejemplo, pueden ser hombres que se visten de mujer, principalmente hombres que se visten de mujer, que son homosexuales, se les ve como una, como una, este, como un grupo vulnerable. ¿Fragiles? Sí, sí, y las personas les ayudan. Sí, yo sé que es una locura. Pero es una sociedad machista. Yo pensaría que, que los hindúes son una sociedad machista por como tratan a la mujer, o sea, toda esta parte. Y entonces, obviamente, el que un hombre, este, tenga otras preferencias sexuales, que es súper respetable, este. Claro. Pues en México cada vez más, ¿no? Afortunadamente. Sí. Este, sí creo que en la India, sí podría como que friquear a muchos. Yo sé, y fíjate que hay un entendido, como hay esta parte del respeto al ser o al alma que está debajo del cuerpo, y sí hay mucho ese apoyo a estos grupos homosexuales. No te voy a decir que, que todo mundo y que todos los hombres los aceptan, no, no, no. Pero hay una cultura muy, este, es un poco, es un poco extraño, porque tú vas en las calles de la India, y tú puedes ver a hombres agarrados de las manos y dándose besos en los cachetes. ¿En serio? Y son amigos. Hay una, aquí somos, aquí de hecho somos más machistas en la cultura mexicana que allá. O sea, me ha tocado ver, ya sabes, la primera vez que fui de que estaba un chico sentado y el otro se le sentaba en las piernas y yo así, pero son amigos. Ah, no, eso es lo que tú crees que son amigos. Son amigos, pero no, sí, no. No son amigos, son amigos. ¿A poco tú les preguntaste, son amigos o son este onda? No, porque fue una constante. ¿Ves que no es como viejita? Al contrario, los chavos de hoy hablan como. Pero no dicen, son onda, no. A ver, los chavos de hoy dicen son onda, pues yo te digo porque yo tengo adolescentes y te dicen, mamá, trae onda. Y ya cedieron. Y yo, ya, ¿qué cedieron? ¿Qué cedieron? ¿Qué cedieron? ¿Qué cedieron? ¿Qué cedieron? ¿Qué cedieron? Cedieron. Cedieron. Pero yo digo, ¿qué cedieron? No, no, no. De darse. ¿Qué? Es que tú no hablas con tus hijos adolescentes. No, estás enferma. Yo no tengo eso. Sí o no dicen eso, Torito. Tú tienes hijos adolescentes. ¿Qué tal no tienes? Ya, lenguaje. Yo sí me lo daba o ya cedieron. O ya me, sí. ¿Ya me di? Así dicen. Qué cosa, qué clase de programa me trajeron. A ver, entonces esta parte de, no sé, tú cómo sabes, cómo sabes que no son amigos y que o son onda o son novios. Porque es una constante que tú ves en la calle. Ah, es una constante. Es una constante que ves a hombres agarrados de la mano, dándose besitos, del cachete. O sea, tienen más cercanía física. Exacto. No hay tanto problema en el contacto físico. Bueno, y estamos hablando de hombres heterosexuales. Está muy abierto el contacto de hombre con hombre allá. Que aquí, por ejemplo, lo que yo te decía hace rato. Exacto. O sea, aquí las mujeres, o sea, está bien visto que se vean y que, por ejemplo, digan, ay, se te ven hermosos las boobies. Pero que te diga un amigo, se te ven hermosos los, no sé, bailando. Las boobies no se ve bien. No, bueno, aquí las mujeres tú lo ves desde el preescolar, que las niñas están agarradas de la mano, se agarran a besos, están caminando de la mano. Cuando tú ves un niño así, dices, ay, aguas con tu hijo. Exacto. Como diría Gina, trayondas. Trayondas. No, entre hombres, no es, pero es cultural, ¿sabes? Es un tema cultural. Es cultural. Y sí, y fíjate que yo aprendí eso allá. O sea, ves la diferencia de tu país hasta que estás en otro totalmente distinto. Y dices, oye, aquí en México los hombres están súper reprimidos. O sea, como dices, no puedes, incluso el abrazo tiene que ser así, fuera. Es que, por ejemplo, algo. Pero no en todo, en el medio artístico muchos se dan besos. Sí, claro, sí. ¿Es verdad que se dan besos? Sí. En la mejilla, sí. No, si abren la mejilla. No, pero por ejemplo, ahorita que estás tocando ese tema, de la palabra machismo. Yo creo que la palabra machismo, a quien le hace más daño es al hombre. Porque justamente como eres macho y como te enseñaron a ser macho. Claro. No puedes expresar tus sentimientos, no puedes llorar, no puedes abrazar. Entonces, ese tema está bien padre. En revés, te dije que era bien padre lo de la India. Sí, yo sé que me lo dijiste. Antes de entrar, me dijo, yo qué, yo estoy emocionado. Sí, se ve muy emocionado de hablar de este tema. Siempre se ve bien culto, así como la ves a Keta, es bien culta. Obvio. Se la pasa en librerías y bibliotecas. Pero tirándome. Y se la pasa. Se la pasa leyendo y leyendo. Muy bien. Pero bueno. Exacto. Me paso plana tras plana. En estas castas, no quedan en el nivel más bajo, por ejemplo, los homosexuales o los transvestis o la gente. Ah, sí, porque hay jerarquías, ¿no? Yo me lo sabía en la escuela. ¿Cómo eran las jerarquías de la India? Pues primero son los sutras. Sutras, los sutras, sí. Sutras que son los sirvientes. Después son los baishas. No, no son los kamasutras, no. No, no son otros. ¿Ves? Y dices que yo me modere. O sea, tú solo conoces el kamasutra. Oye, ¿por qué tú sí puedes todavía? Que en la escuela se parece, se parece. Fíjate que en la escuela sí me acuerdo que los parias. Los parias son otros. Los sutras, los parias. Sí, parias y sutras son parecidos. Ah, ok. Vamos a googlearlo. Ok. A ver, búscalo. Tú mientras síguenos hablando de esa parte. Luego están los baishas, que son los comerzantes. Luego los sátrias, que son los guerreros. Para que lo googlees si usted lo sabe. O administradores. Y luego están los brámanas, que son los sacerdotes, los eruditos. Entonces van en ese grado. De alguna manera, los homosexuales podrían entrar en cualquiera de esos rangos. Si tienen las habilidades. O sea, ¿podrían ser hasta sacerdote? Ser brámanas, claro. Si naciste así. O sea, como en todos lados. O sea, con cualidades bramínicas. Es que no tiene nada que ver tu preferencia sexual con tus capacidades. Exacto. Y con lo que hagas. Pero, por ejemplo, Lensia pregunta. Yo no sé. ¿Está permitido que los sacerdotes estén en matrimonio? Depende de la religión. O sea, por ejemplo, allá las tres principales religiones es el hinduismo, el cristianismo y los musulmanes. Entonces, hasta donde yo sé, actualmente, en ninguna de las tres se permite. Interpone. ¿No se permite? Que estén casados. Los homosexuales. No, que sean, o sea, que los curas o los sacerdotes estén casados. Con una mujer. O con un hombre. O sea, homosexuales. No, hombres heterosexuales. O sea, aquí como en México, que hay pastores, que están casados. O que sean sacerdotes, donde aquí en México, en el catolicismo, se prohíbe que tengan un matrimonio, ¿no? Es el celibato. ¿Allá sí puede? Sí, sí, se puede. ¿Allá sí puede? Sí, sí, sí. Y entre, y sí también está permitido el matrimonio entre los homosexuales, ¿o no? Dentro de las religiones que yo sepa, no. Pero a nivel, por ejemplo, aquí como es. A nivel político, legal, igual sí. A nivel civil, legal, no está, este, no está permitido, pero a nivel cultural, a nivel sociedad, si, si ves a un hombre vestido de mujer, no se le reprimen y se le, al contrario, se le apoya. Aquí está también lo mismo. No es una discriminación, sino que se les acepta como son. E incluso, hay una, la danza odysi, por ejemplo, que es una danza tradicional hindú. A ver, báilanos para conocerla. Ah, sí que nos va. Sí, sí, baila, báil. Báila, báila. ¿Qué nos va? Báila, báila. Báila, báila que tienes un minuto. Tienes un minuto. Dale, dale. Rápido, rápido. Bueno, pues no sé. ¿En la de los siete venos? No, no, no. No, párate y báila, o sea, tú, 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 náralo, náralo, náralo. Y aquí vemos una chica espectacular. Bueno, sí. Y luego viene con el bindi o este lunar en la, pero hoy no trae. Exacto. Bueno, la posición básica es. La posición básica es abrir las piernas. Los ojos. Los ojos. Los ojos. ¿De qué estás narrando tú? Porque no, está el micrófono, júntote yo. Ah, ok. Entonces, es mucho abajo, mantener la postura recta. Postura recta y mucho abajo, estirar los brazos. Los, 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 ay, sí, cómo mueven los ojos los, los, los hindus. ¿Tiene significado mover los ojos? ¿Por qué? Y el pescuesito. A ver, siéntate ya, siéntate ya para el micrófono. Es que las hindus tienen los ojos. Pero mueven los ojos, ¿te fijas en estas? Sí. ¿Volves así? Sí. ¿Mueven el ojo? ¿No sabes qué? ¿Cómo? Así. ¿Mueven el ojo? Sí. Déjame una pausa. ¿Por qué mueven los ojos? Y además tienen un tercer ojo. Déjame una pausa comercial. Espérame. Adelante. Ay, así te pasa. Ay, ya te se está poniendo bueno. Adiós, bye. Seguimos aquí en vivo. Seguimos. Bueno, regresamos, seguimos hablando de Mamama y esta música ya fue de la India. ¿Ok? Y ya bailó. Decíamos lo de la India fuera de la India. Así que lo correcto de una persona que nace en la India es decirle son indios. Solamente cuando son de la religión. Hindu. Indúes o los hindúes. Exactamente. Pero si no son de la, son indios. Exacto. Y ahora lo que dijiste de que cuando aquí en México que usamos despectivamente el tema de indios. Sí, bueno, lo usamos así porque culturalmente cuando llegó Colón a América pensó que había llegado a la India, entonces le empezó a llamar a todos indios. Y nosotros lo usamos despectivamente, pero en realidad indio es como bien le dijo Gina, es una persona que nació en la India. Ok, déjenme dar boletitos, Tony, please. Así es, para el Lago de los Cisnes, cinco pases dobles, para el jueves cuatro, viernes cinco, en el Teatro Legaria, para el show Trinchera del Humor, para el jueves cuatro de octubre, en el Teatro Dos Coyoacán, junto al Foro Viena, y para la estética del crimen, el viernes cinco de octubre, en el Centro Teatral Manolo Fabric, de GRTC, diagonal 1335, diagonal 18. Están muy buenas las obras también. A ver, platícame por favor lo de los ojos, ¿qué hay de los ojos? Sí, fíjate que yo tomaba clases de danza Bharatana, con mi maestra de la Aida de la India, y nos ponía unos ejercicios con los ojos, muy sencillos, que es moverlo derecha, izquierda, arriba, baja, círculos, derecha, círculo, izquierda, en tres diferentes velocidades, y esos ejercicios ayudan a las personas que tienen miopía, astigmatismo, algún problema de los ojos, para que dejen de tener ese problema, y en realidad en la India se usa como una terapia para que dejen de usar lentes. Entonces, realmente el movimiento de los ojos es muy importante. Pero en el baile sí se es como que mucho de mueven el ojo, ¿no? Sí. ¿Y tiene significado? Te preguntaba hace rato. ¿Los ojos? ¿Mueven los ojos? O sea, como cuando bailan en hawaiano que pasa casita. Que mueven las manos la pequeña casita en Hawái. Exacto, o sea, aquí tiene. Una pequeña casita en Hawái. ¿Significado voltear para el río? Sabes que sí debe de tener, porque por algo se pintan un ojo en la frente, o sea, el bindi, ¿no? Se le llama. Sí, bindi. O sea, para ellos el ojo tiene que tener un significado importante, ¿no? Claro. En realidad, en la parte artística, lo que tiene la danza hindú, o los diferentes tipos de danza hindú, o india, es la expresión. O sea, todo, porque tú nada más ves los ojos, pero por dentro también se está moviendo la mandíbula, y también se está moviendo el cuello, y el hombro, y el pecho, y todo se está moviendo, ¿no? Pero nada más como son movimientos muy pequeños, no se perciben tanto. En ese del cuello está bueno. Hay que hacerlo nosotras para ya no tener papada. Sí, para la papada. Exacto. Porque a este ritmo vamos a tener... Papada. No, ya. Pues sí, ya. De papá a mamá. Ay, Dios mío, contigo. Ay, este, ay, te y yo, digo, ¿qué tal? Otra cosa es cómo saludan, o sea, este, echar las manos, no, ellos se saludan. Namaste. Namaste. Juntan las manos, ¿no? Namaste o namashka. O sea, ni café, ni café, ni nada. Es namaste o namashka. Namashka. Y, ajá, y básicamente cuando juntas las manos, simboliza como la conexión que tienes con la otra persona. A ver, pero eso lo hace la gente muy tradicional, o sea, yo voy a la India y me meto a un supermercado y saludo a alguien todo donde me va a decir así, namaste, o me va a dar la mano. Depende. Si vas al supermercado seguramente. Normalmente no te das la mano. Namaste o refresco. Es que saluda, saluda tu alma. Sí. Pero normalmente no te dan la mano, eso no es, eh. Es higiénico además, ¿no? Que no te estén dando la mano. Pues sí, ¿no? Porque quién sabe qué vamos a dar. Es que todo el mundo, no, pues es que agarra las manos y luego los hombres no se lavan la mano. Ay, y las mujeres ni me digas. Ay, las mujeres sí se lavan la mano. Claro que alguien no se lava, pero yo sí he visto mujeres que entran al baño y de repente veo que se salen y digo, ay, no. Miren, se te lavan las manos con jabón. Pero los hombres no se lavan las manos. La verdad. Ahora sí más. La verdad es que no se lavan. Antes seguramente no. O sea. No, ¿sabes qué? Porque sí hay esa cultura. A raíz de hace algunos años de todas las enfermedades que había del. Del H1, del H1, del H1, del H4. Como que ya, acuérdate que todo esto es cultura. Sí. Entonces conforme vas adquiriendo conocimientos, vas haciendo cosas. Claro. Entonces eso yo creo que ahora ya se nos quedó a los hombres o se les quedó a los hombres ya a lavarse sus manitas. Sí, claro, qué bueno. Sí, porque es importante. O agarrar gel. Pero sí, pero sí es antihigiénico el que, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, también te voy a decir que todavía en la India está el sistema tradicional de baños que están al ras del piso. Del piso. ¿Quién sabe cómo es? Debe ser incómodo. Que es un problema acomodarte, ¿no? El equilibrio. Pero sí debe de haber baños normalitos. No, sí hay, pero. Imagínate vas a estos y con nuestro dolor de ciática y calambre y no puedes. No, pero la cuestión es que todavía en los lugares tradicionales no hay papel de baño. No, también como niña es fácil. Y el sistema para limpiarse. Eso, ¿qué? Que no hay. ¿Debo? No hay donde, exacto. A ver, explica eso, por favor. Allá no hay papel de baño. Porque ahorita que estabas hablando de la mano. A ver, ¿no hay papeles de baño? En los lugares más tradicionales, ¿no? No usan papel de baño. ¿Cómo se lavan con el agüita esa? Ahí está así el orificio. Pero acércate al micro. Acércate al micro. De lado izquierdo hay una llave. Ajá. Entonces tú pones en posición de cuclillas y hay un botecito con agua que tú le abres a la llave solo, este, usas la mano izquierda, agarras el botecito. Con la mano derecha no puedes. ¿Mande? Mano derecha no puedes. O sea, con la derecha puedes agarrar el botecito o no sé ya, que depende de la técnica que tengas. Y que tengas muy buen control de equilibrio de tu cuerpo. Ajá. Y con tu mano izquierda te limpias. Ajá. Sin usar papel. Sin usar papel. Ajá. Es eso. Ya ves porque no se dan la mano. Exacto, lavarte. Te lavas, te bañas ahí. Bueno. Te lavas. Te lavas. Y hay lugares donde tienen otra llave, tienes un jabón y te lavas con la mano izquierda. Fíjate. O sea, regularmente usas nada más una mano. Ajá. Ya tienen práctica, es nada más uso esta mano, me lavo y me limpio. Ajá, la izquierda. Y la derecha jamás la usas para eso, siempre la izquierda. Entonces, siempre que... Se saluda. Todo, todo, cocina todo con derecha. Entonces... Ajá, eso es importante. Porque usan la izquierda para todo lo demás. Siempre se cocina y se come y todo con la derecha porque es la mano. Porque es la mano limpia. Exactamente. Es la mano limpia. Exactamente. Y la mano donde se limpian cuando van al baño es la mano izquierda y donde se echan agüita. Ajá. Exacto. Mira nada más. Ya no me saludes con la izquierda. No, a mí tampoco me habías tú. Y aquí es el al revés, ¿no? Aquí... Bueno, si eres diestro... Y si eres zurdo... Sí, claro. Bueno, aquí la pese cambia. ¿No? Normalmente la derecha, ¿no? Sí. Oye, este... Y el cabello es como que tradición de las mujeres indias. Ya aprendí que se dice india. Ajá. Pero siempre lo traen pesado, largo, largo. Sí. No, pero lo traen largo, largo. Sí. Muy pesado. Sí. Oye, te hace falta un tratamiento a ti como que es medio seco. Ponte algo... Un poco de acondicionado. Deja, se me cae el cabello. No, no te cae. Es que estoy en tratamiento hormonal. Parece de muñeca. Parece de muñeca tu pelo. Es el tratamiento hormonal. Pero bueno, a ver, dime qué pasa con el cabello de las mujeres. Bueno... De veras váyase a Facebook, porque está más divertido. Veanla. Eso está lindo, mira. Se siente ahora así este. Y no es peluca, miren. Claro que sí. Está bien muy envidiosa. Tú sí tienes pelo como de ella. Yo sí tengo... Mira. Tienes pelo como de india, quiso decir. Sí. Pues sí. O sea, pero es el cabello de la palabra. Ya dijimos que la india es porque son de... De la india. No de la otra india que estás acostumbrada a menospreciar a nuestra raza. Es cabello resistente, es cabello grueso, el que tiene normalmente lo tienen largo. Fíjate que tiene una tradición bien interesante que yo he querido emularla, pero no puedo con mi ritmo de vida. ¿Cuál es? Entonces, se bañan como a mediodía, bueno, en la mañana. ¿Con la derecha o con la izquierda? No, con la derecha. Es de las que se laven. Se bañan y las mujeres se lavan el pelo como a mediodía y se salen al sol, se tienen su tapetito, se sienten y que se seque el pelo con el sol. Hombre, una maravilla. Oye, no te va a doler la cabeza. Te insolas. Por eso están todas, ya hasta el tercer ojo les salió, bueno, de tanta insolación de estar ahí todo el día. No, pero es que te va a doler la cabeza y me vas con esos pelazos. Larguis. No, aparte tienen unos aceites, es que tienen unos tratamientos, la verdad, maravillosos. Yo creo que son los mejores que he visto. Incluso el maquillaje, ya ves que ahora también está de moda el Kegel. El Kegel tiene años, o sea, yo me lo pongo desde que tengo quince años, está de moda. O sea, tú, bueno, porque yo apenas empecé a maquillarme, mamá. Sí, sí, pero el Kegel es maravilloso y tiene años. O sea, desde hace. Es más, yo uso Kegel, mira. Traigo Kegel. Sí, es maravilloso, sí. Si aguantas todavía. No aguanto el close-up, ya no aguanto el close-up. Pero el Kegel es maravilloso. Sí, porque son minerales, son minerales que te limpian el ojo. Yo he maquillado con Kegel, ¿sabes? Sí, sí, yo también, yo también. Volvemos al tema, la tierra india, que es el, para el sellador, también viene de allá. La tierra india, que es el polvo este, ¿no? Para quitar los lúcidos. De hecho, por ejemplo. Hay maquillaje buenísimo. De hecho, por ejemplo, los que están casados, se ponen una línea aquí de cúncuma. Ajá. Y esa línea de cúncuma es, bueno, identifica a los que están casados. ¿Qué es cúncuma? ¿Es la cúrcuma? Es cúrcuma con minerales. O sea, pero es la cúrcuma la que utilizas para comer. Ajá, esa. Ok. Con minerales. Entonces, en términos científicos es muy interesante porque el que tengas eso, te hace como que tu temperatura de la cabeza se mantenga estable. Ajá. O sea, científicamente todo lo que hay tiene una... O sea, ¿está comprobado científicamente? Sí, claro. Sí, 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 sí. No es así onda sugestiva. No, no, no. Es científico. Es como los que ponen los chiquiadores aquí en la... ¿No? Sí. Para quitarse dolores de cabeza se ponen eso para... ¿Qué? Para que se lo usan aquí también en México, la ruda. Ajá. Mi mamá todavía lo hace aquí. A tu mamá ruda, sí se ve. No. A nosotros también. No. No, es un amor, mi mamá. Bueno. Ay, ¿a poco ya? Híjole, ya 30 segundos. Dame un contacto. Ay, de veras, los quería invitar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Invítanos. Los quiero invitar. El 20 de octubre tenemos una maravillosa meditación de mil personas. El evento se llama Mil Voces, Mil Corazones. Nos encantaría verlos. Va a ser en el Centro Cultural Venustiano Carranza. Está en las espaldas de la Delegación Venustiano Carranza. Inicia cinco y media. Por favor, entren a la página www.milvocesmilcorazones y registrense. Pondremos tus datos en el Facebook, en las redes sociales. Muchísimas gracias, Ale Carrillo. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con Tony Gallardo. No se vayan. Escuchemos a Tony Gallardo. Live Coach y conferencista con el Consejo de la Semana. Y bueno, regresamos. Seguimos hablando de mamá, mamá. Tony, te toca tu turno. ¿De qué vas a hablar? Ya, ya me pasé el pastelito. Vamos a hablar de los límites, ¿no? De hecho, el tema como tal es los límites que pongo contigo no son para mí, para protegerme a mí, no para ofenderte. Mucha gente cree que cuando les decimos que no, que no queremos estar con ellos o que no vamos a tal lugar o cuando decimos, por favor, evita hablarme de esta manera, tiene que ver con la parte ofensiva. Y ahorita que estamos hablando culturalmente, creo que en México somos muy sentidos, nos sentimos mucho por muchas cosas, ¿no? Y ahí está el punto importante, ¿no? No deberíamos de sentirnos mal cuando el otro nos expresa el límite. Hemos hablado mucho de límites con los niños, cómo decirles que no, este, lo importante de, pero el llevarlo a nosotros mismos. Entonces, tu libertad termina donde empieza la mía. Exactamente. Y además es escuchar al otro, poner atención, observarlo, hacer esta parte de empatía. Algo le está molestando de las cosas que yo hago y es muy respetable. O sea, tengo que respetar lo que tú sientes, igual que tú tendrías que respetar lo que yo estoy sintiendo, porque hasta ahí vas a llegar. Hay muchas formas de poner límites, por supuesto, pero cada vez que mandas la señal de que algo te es molesto, que no estás de acuerdo, que deberías modificar la forma de ser del otro, regularmente lo sientes muy personal y terminas ofendiéndote, terminas lastimándote, terminas dañándote a ti mismo. Pero no pasa un tema, perdón, Toni, que a veces mandamos señales equivocadas y no somos claros, hombres y mujeres. Puede ser, yo creo. O sea, a veces a mí hay algo que me molesta, por ejemplo, y no te lo digo y entonces hago como que te trato de insinuar cosas, pero tampoco el otro entiende lo que le estás diciendo. Entonces, a veces mandamos como la señal equivocada de muchas cosas que nos pasan. Hay que ser claro. Y más cuando tienes una relación cercana a alguien, de amistad, de familia. Pero no siempre, por ejemplo, a veces en el trabajo puedes encontrarte, que hay grupos donde no eres como el más aceptado o la más. Ajá. Y entonces de repente hay alguien que te está moliendo, entonces tú mandas señal así. De como que ya párale. De como que ya párale y a veces no se entienden esas señales. Claro. Y por qué no sería más claro llegar y decirle, oye. Exactamente. ¡Ya basta! Suficiente. Hasta aquí llegaste. Ay, qué emoción, hombre. Qué emoción, hombre. Que los hombres lo hacen a veces mejor que las mujeres. Que también tiene mucho que ver con las interpretaciones, ¿no? Exacto. Por ahí también dice la frase, ahora que estás hablando de, este, yo no soy, yo soy responsable de lo que digo, más no de tus interpretaciones. Exacto. Porque muchas veces nuestra cabeza vuela, y en todo, ¿eh? En el trabajo, en todo. Híjole, ¿sabes que como que se me quedó viendo y como que se molestó y como que dijo, ¿y tú qué piensas y tú qué dijiste? Y el otro, pues yo no vi nada. Yo ni te vi, exacto. Yo vi que no se hacía así. Ni te estaban viendo a ti, a lo mejor. En la luna, ¿no? Exacto. Y entonces uno empieza a hacerse. Está como dice, yo estoy hablándole a Angie, mira, ni me pele, ni está leyendo. Ni me voltea. Yo pensaba que estaba viendo. No, no. Pero aquí, aquí te lo voy a poner de ejemplo. El límite, cuando es físico, es tu piel. Esto es lo que, ¿no? Nos marca la diferencia entre lo exterior y lo interno. Cuando tenemos una herida, abrimos, ¿no? La parte interna. Vemos nuestra sangre o vemos, ¿no? Si te operan un órgano. Pero cuando se trata de nuestras emociones, ¿cómo puedo poner de un límite, ¿no? Si yo te agredo, voy a ver, ah, ya, me pasé de lanza, ¿no? Si lo lastimé o si te lastimé. Pero cuando se trata de la parte emocional, ¿en qué momento tú te vas a dar cuenta que me estás lastimando? O si se trata de un pensamiento. La única forma que te puedas dar cuenta es diciéndole al otro, ¿sabes qué? No me gustó la forma en que me hablaste. Creo que podríamos platicarlo de otra forma. Sería interesante decir las cosas de otra forma. Si no sabemos entendernos a nosotros mismos que este es un proceso que los papás sí estamos y debemos estar muy atentos con nuestros hijos en la idea no solamente de decirle no toques eso, sino en la idea de respetarlos y que se sientan apreciados, que se sientan que pertenecen a nosotros. En este apapacho así como de te acepto, acepto como eres, es la manifestación que damos los papás a nuestros hijos para que empiecen a aceptarse y a respetarse ellos mismos. Si no, no aprendes a autoconocerte. Y a partir del autoconocimiento es cómo puedes manifestarlo al otro. Si yo sé que soy sentimental y que me molesta mucho que me hables del tema de mi papá muerto, tengo que decírselo al otro, ¿sabes? Que es un tema que no me gusta tocar, mejor porque te quiero y porque me quieres. No toquemos este tema. Y hay que respetar porque muchas veces las personas, me han tocado, ¡sácalo! ¡Dilo! ¡Déver! ¡Llóralo! ¡Grítalo! Y tú, ¡ah, Karen! ¡Si no quiero llorar! ¡No quiero menos contigo! ¡Lloraré en sol en mi regadera o con alguien que yo, un terapeuta con quien yo quiera! Pero a veces las personas estamos, no sé, tan ávidas y tan ansiosas de que los cuente, es que traes algo, pero dime qué te está pasando. ¡Cáes gorda! ¡Cáes gorda! O sea, dígame, dame mi espacio. Eso pasa, hace rato me preguntaste, esto pasa mucho con las mujeres. O sea, a veces estamos como encima y, por ejemplo, el caso de los hombres, a veces pueden estar horas sin hablar y están acompañándote en tus sentimientos. O sea, hombre con hombre puede estar horas, ¡wey! ¿Estamos bien? Me caes de bien, de verdad. Y no dices absolutamente nada. Ajá. Y las mujeres es todo el tiempo, dime, güey, ¿qué te pasó? ¿Y tú qué pensaste? A ver, no, es cierto. ¿Y tú qué harías? Exacto, entonces, eso es... Somos más verbales. Es que algo te pasa. Pero, pero es eso, y también incluso, por ejemplo, pasa en la relación hombre-mujer. Cuando te hablan y te dicen, ¿a dónde quieres ir? Ay, no, pues, ¿dónde quieras? Pero ¿por qué si no quieres ir ahí? Yo te llevo a tal lado y... Ay, no, mejor me voy hacia otro lado. Si te vas a poner en ese plan, mejor no vamos. Exacto, pero si no eres claro... Allí está la comunicación, tienes que aprender a ser claro. Por eso, pero no a veces... Yo creo, Gina, que pasa más entre la mujer. No es que yo sea feminista. Fíjate que en este no poner límites también nos pasa a las mujeres con los hombres. Por ejemplo, cuando llega tu marido, tu novio o algo, y quiere a fuerza tocarte o besarte o algo. Y muchas veces la insistencia... No tienes que inventar que te duele la cabeza. No tienes que inventar que te duele la cabeza. Tienes que decir, hoy no tengo humor, hoy no quiero. Pues sí, pero se te acaban los pretextos cuando llevas dos semanas y hoy no quiero. A ver, pero ¿por qué...? Entonces, eso es lo de la cabeza, me duele el tiempo. Pero ¿por qué inventar un pretexto? Justo lo que estás diciendo. Bueno, porque hay muchas relaciones. Porque hay muchas relaciones, y te voy a decir una cosa, los ciclos de la mujer son muy diferentes a los hombres. Y cuando tienes un hijo, lo que menos quieres es eso. La verdad, esa es la verdad de las mujeres. Sí, eso lo deberías decir tu hombre. Muchas veces pasa que cuando llega cierto momento de tu vida... No me va a hacer que se diga de lejos. Ahí está. Cuando llega cierto momento de tu vida, muchas mujeres ya no saben cómo decir por no lastimar. Y lastimas más cuando no hablas con la verdad. Cuando no la ves, claro. Sí, ni modo que te duele la cabeza seis meses, ¿no? Porque uno está pensando que te están poniendo el cuerno, que ya no satisfaces como hombre o como hombre. O que ya no te gusta. Que ya no te gusta. Y es que también el hecho de que a veces el que tú te expreses, estamos en una cultura donde está mal, como dices, ¿no? Está mal que digas que no, está mal que digas lo que sientes. Pues es, o sea, si lo expresas de la manera adecuada, de la manera amorosa. Pero hay verdades que duelen. A ver que tu marido te diga, pues es que ya no se me antoja tener sexo contigo. O sea, sí está fuerte. Sí. Que te lo digo. Y te estoy diciendo igual la verdad, pero las verdades a veces duelen. Entonces, por eso es, me duele la cabeza. Por eso a veces, pero ¿qué prefieres? Una mentira. Por ejemplo, fíjate. Sí, guiadosa, ¿no? Pues quién sabe. De la piloto. Ajá, la piloto. ¿Cómo le dijo? Venancio. Venancio a Irina. ¿Qué le dijo? Que prefiere ser lastimada con el látigo de la verdad que con una mentira. Es que hay muchas mujeres que también buscan. Qué bárbaro, venancio, de veras, qué maravillosa. Tener relaciones con sus maridos. Y son rechazadas constantemente. Ay. A lo mejor ya no me gustas. Está fuerte, como tú dices, Gina. O sea, está así impactante. O sea, ya no te gusto, ya no soy atractiva para ti. Pero creo que sería más honesto decirlo. Lo siento, mi amor. Que es que te estén poniendo. Pero hoy te lo voy a decir. Sí, hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. O sea, pues si se la cantas también o qué. Ahí va donde decíamos hace rato mandar señales. Entonces, si pones esa canción, entonces, si eres clara. Clara. Puedes poner tu forma. A ver, pones canciones, o la de Yuri, la de, este, el escote que te, detrás de la ventana. Detrás de la ventana. Me abre el escote que te provoca y que tú también, ¿no? De las dos. Pero justamente puede ser una señal, pero a veces no interpretamos bien las señales. Es que hay que hablar. A lo mejor uno está pensando, ay, quiere que la lleve al concierto de Lupita. Y la otra ya quiere irse sola. Por eso está canta y canta, ¿no? Exacto. Claro, claro. Entonces, hay mejor que ser honesto. El límite en nuestras emociones, en nuestro pensamiento, hay que exponerlo. Decírselo al otro para que entonces no tengamos un daño que posteriormente nos lleve a otra circunstancia, a enojo, a miedo. Y a lo mejor hay más enojo si se lo dices. Y tienes que estar de acuerdo en que ahí va a haber una consecuencia de tus palabras. Pero va a ser menos. Y te apechugas. Claro. ¿Quién sabe? No, porque, por ejemplo, si puede ser. Es como cuando viene la vecina y le dices, dile que no estoy, para que no se enoje. Y entonces le dices, no te quiero ver, pues está más fuerte, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque es que depende mucho de tal, qué tipo de relación y la forma en que lo digas. Hoy necesito estar sola un rato. Sí. Te agradecería que me dejes un ratito. No como tú. De que no vengas. No tengo espacio, no tengo espacio. Me estoy bañando. Habla con Angie después, a ver cuándo vienes. O sea, no. Qué mentira, o sea, siempre te doy espacio, qué mentira. Esto es como mi celular, siempre pides. Despacio. Pero es que también como entre, en relaciones como tenemos códigos, ¿no? Y hay personas con las que tú sabes que puedes hablar con la verdad siempre. Y hay otras con las que no, ¿eh? No. Hay bien sentiditas. Sí. Sí. Claro, si no me querías ver, pues para que me lo digas así. Tony, dame, por favor, un contacto. Claro que sí, en arroba Tony Gallardo, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Oye, le puedo enviar un saludo a Alex Caffey. Sí, pero nada más déjame decir algo. Alex Caffey, rápido. Oigan, déjame decirle, querido Alex Caffey, también a la paladería Montparnasse, que me hizo, pastelería, perdón, que me hizo el favor de mandarnos un pastel que grabamos hoy en el programa. Que está bueno. Está buenísimo. Y sobre todo les quiero decir que ya hay pan de muertos relleno de crema de nata, pan artesanal con trocitos de nuez. Pues que nos manden, ¿no? Y cubierta azucarada rellena con deliciosa crema de nata natural, distinción exclusiva de pastelería Montparnasse, disponible en pieza individual, chica de 250 gramos y grande de 500 gramos. Pueden pedir el titrapack de pan muerto, o sea, con los tres, elaborado con la receta tradicional y con un toque supremo de trocitos de nuez. Ahí está. Porque en Montparnasse. Porque en Montparnasse. Está buenísimo. Encontrarás todo para tu paladar. Exacto. Está buenísimo. En Montparnasse encuentras todo para tu paladar. Buenísimo. Saludos a la vista. Gracias, les mando besos. No hables mando de Roberto Tello. Bye, bye. Muy guapo, muy guapo. Gracias por escucharnos. Recuerda acompañarnos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Hablando de Mamá a Mamá con Gina Ibarra.